hola mi gente hermosa cómo están bienvenidos una vez más aquí ahorrando con minerva pues aquí andamos una vez más llegando a la tienda de cvs ya que todavía tenemos hoy viernes y mañana sábado para realizar las ofertas que aún no hemos realizado pues los invito a que me acompañen y pues no se diga más empecemos a cuponear voy a estar ahí me llevando estos eucerin que tienen el precio 10.99 compra 20 y me regresan 10 dólares en un extra box yo voy a estar agregando dos en el carrito para esto voy a estar metiendo este cupón de 5 y este de 3 dólares aquí yo tengo un total de 21.98 en cupones tengo 8 dólares les dejo mi recibo después de cupones me toca pagar 13.98 que estuve agregando en extra box pero me regresan 10 dólares dejándome esta compra por 3.98 o haciendo cada uno por 1.99 los siguientes que me voy a estar llevando van a ser estos shampoos para estos tenemos la promoción compra 20 y nos regresan 10 dólares en un extra box tienen el precio de 8.59 voy a estar agregando dos cupones de esto ya que tenemos la promoción compra uno y el otro gratis agregando estos cupones así es que yo me voy a estar agregando 4 en el carrito aquí yo tengo un total de 33 dólares con 96 centavos en descuentos tengo 20 dólares y 98 centavos aquí está mi recibo ahí están mis cuatro aquí estuve aplicando 4 en 18 dejándome en total a pagar 12 98 estuve agregando 12 dólares en nuestra box de mi bolsa pagué 98 centavos pero me regresan 10 dólares dejándome esta compra por 2 98 o haciendo cada uno de ellos por 74 centavitos aquí ya tengo un total de dos dólares y 68 centavos estuvieron metiendo un cupón de dos dólares aquí está aquí está mi recibo agregue cupón de dos dólares estoy pagando el resto con puntos pero me regresan dos dólares dejándome esta compra totalmente gratis y con una ganancia de un dólar y 31 centavos bueno mi gente hermosa me despido los dejo pero nos vemos en el próximo vídeo